Hola que tal, mi nombre es David Navia, soy estudiante en neurocoaching musical, hace 5 meses aproximadamente, este ha sido un proceso realmente maravilloso, ya que estamos haciendo un encuentro con nuestro ser, a través de este bonito arte que es la música, un proceso de transformación, porque eso es lo que hace la música en las personas, transformar. Neurocoaching Musical me ha permitido hacer un viaje a mi interior, para lograr tener otra percepción de mi vida, del mundo, de la sociedad, de lo que realmente yo quiero y busco. A través de la historia la música ha forjado la sociedad, ha forjado al individuo como tal, entonces por eso es un elemento y un arte muy importante en el cambio, que nos empodera y nos ayuda a disfrutar este paso por la vida, a disfrutar de este mundo y a mirar otra realidad. Hoy quiero invitarte a que conozcas este proceso, a que hagas parte de este proceso, a que conozcas a Cedupaz, a que conozcas a Javier, a Rosario y a toda su familia, que seguramente te van ayudar en tu proceso de transformación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.